En siguiendo con las informaciones, el incumplimiento de unos 2.000 funcionarios públicos de su rendición de declaración jurada de bienes provoca duras críticas entre legisladores que piden a las autoridades sanciones a los infractores. Rentería Montero en directo tiene detalles. Adelante. Gracias. Entre los funcionarios que hasta el momento no cumplen con la ley 311-14, se cuenta el jefe de la Policía Nacional y el director de la OISOE. Como sospechosa valoran diputados del oficialismo el incumplimiento que mantienen ministros y directores en presentar su declaración jurada de bienes. La ley es clara al respecto. Cuando un funcionario no se apresta a rendir su declaración jurada en el tiempo que predice la ley, hay una presunción de mala fe. Hay una presunción inclusive de enriquecimiento ilícito, porque no hay una razón que justifique que un funcionario público no rinda su informe. Opositores sostienen que la situación es el reflejo de la debilidad institucional que refiriera en su momento el presidente del CONEP, por lo que descartan que el Ministerio Público tenga voluntad para actuar contra los funcionarios infractores. Bueno, aquí en el país lamentablemente hay poca voluntad para cumplir la ley y mucho más cuando se trata de funcionarios del gobierno, porque ahí está el quid del asunto. Parece que las leyes en la República Dominicana solo fueron hechas para ser cumplidas por la clase desposeída de la población. Los congresistas también favorecieron, se excluyan del presupuesto general, las ONGs que no cumplan con su informe de gestión. Hoy por hoy en la República Dominicana existe un clamor que incluye a todos los sectores, las ONG, o las principales, lo que se llama la sociedad civil, los gremios empresariales, los empresarios, los partidos políticos. A pesar del intento de conversar con la procuradora anticorrupción Laura Guerrero Pelletier sobre este y otros temas, la funcionaria judicial ha evadido esa posibilidad. Con esta información, retorno al estudio.